Hola, buenos días. Me llamo Laura y soy una amiga universitaria de Vía. Hola, me llamo Gabriel y soy un amigo universitario de Laura. Hola, me llamo Marta y representaré la mamá de Nuria. Hola, me llamo Nuria y representaré la hija de Marta. Buenos días. Hoy os haremos la representación oral del ramo de la maleta en un aeropuerto. ¡Qué divertido! Es mi primer juego. Ya, cuando salgamos del avión tendremos que ir a buscar nuestra maleta. Eso, eso. Tenemos que ir a buscar la nuestra. Por cierto, ir a la nuestra para mostrar a la 288. Exacto. Bajémonos del avión. Aquí no está. Estará por ahí. Vamos a tomar algo en la cafetería y después volveremos a buscar nuestra maleta. Qué bonito día hacía, ¿verdad? Sí, hace un lindo día. Te, te lo apetece. ¿Vale? ¿Soy un amor, ¿verdad? Vale. ¿A ti? También. ¿Vamos a una pastelería? Vale. ¿Qué? ¿Qué te apetece ir a enseñar? ¿Un cruz con la pequeña chocolatita y tú? No, 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 no. ¿Qué te apetece? ¿Qué te apetece? ¿Puedes pararme? ¿Qué te apetece? Buenas tardes. 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 Espere, ¿y la suya? Está la 25. La 25. Está en China. ¿China? Está en China. Está en China. ¿En China? Sí, en China. Tenemos que volver. Eh, dime que lleve al entro y a lo mejor le pueda conseguir una sentada. Es que llevaba... Vale, acompáñame. Eh, tenemos que entrar a España en China. Vale, iba a China. Aquí. Ah, ven, vamos a nosotros. ¿Tú? Turbulencias. 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 Ah, continuarás. Hola, nos llamamos... Jean y Raúl. Y haremos... Viaje a París. ¿Eh, Rubén? ¿Te apetece ir a viajar a París? Sí. Pues nada, ¿a qué esperamos? Tres horas después, en el avión... Ya hemos llegado. No. Falta poco. Que no. Media hora después. ¡Ah, falta poco! Que no. A París. Y ahora... Y ahora... Yuki, ya hemos llegado. Que bien, ya no te tendré que aguantar más. ¿Y dónde vamos? A buscar a un señor que nos diga a dónde ir. Y allí. Hola. ¿De dónde queréis información? No lo sabemos. ¿Qué me recomiendas? Los sitios más bonitos para visitar en París son la Torre Eiffel, el Arco del Triunfo, la Catedral de Notre Dame y el Zorro. ¿Qué os parece? Gracias, Manolo. Sí. Aquí tenéis unos folquetos para que podáis ir donde se habrá coger información. Gracias. De nada, adiós. Pero pasís muy bien.